¿Qué es la tortura en Egipto? Pero hay etapas diferentes. En la época de las entre el 52 y el 70, la tortura solo sufrían los militantes políticos contra el régimen, principalmente dos corrientes, la izquierda, los comunistas y los hermanos musulmanes. En el caso de los hermanos musulmanes era mucho más grave porque se, y eso está documentado ya, se practica contra, por ejemplo, se pone en una celda pequeña, se encuentra personas, se practica contra ellos duras durante una semana en la cárcel, intentando conseguir cualquier tipo de información y luego se entra y se mata a ellos todos. Es decir, era a este grado de tratamiento. En el caso de los comunistas era menor, pero sí, el movimiento comunista egipcio presentó muchas víctimas bajo la tortura. La tortura para el año 62 por casualidad. Por casualidad porque por un error de un oficial en una cárcel egipcia, se llama Bozaban, se mata a Shogh de Ataya Shafi. Shogh de Ataya Shafi era el secretario general de uno de los partidos comunistas importantes. Al mismo tiempo, Nasser estaba en una visita a Moscú pidiendo armas o pidiendo no sé qué tipo de ayuda de la Unión Soviética y un periodista francés salió en la rueda de prensa diciendo, vienes a los comunistas a pedir ayuda mientras que tú estás asesinando a los comunistas en Egipto. Nasser salió de la rueda de prensa e hizo una llamada al Cairo diciendo parar la tortura. Y se paró la tortura hasta la muerte de Nasser, menos en casos muy limitados. En realidad, hasta la muerte del Sadat en el 81, lo que gobernaban era el ejército. A partir del Moparac, a partir del 81, empieza la policía, principalmente la policía secreta, el aparato político, lo que llaman la seguridad del Estado, a tener un espacio más alto en gobernar y en tomar decisiones en dirigir el país. Y una parte muy importante era a través del terror, a través de que la población egipcia tenga todo el rato, o vive todo el rato bajo la amenaza de que podemos ser asesinados o podemos ser torturados. A partir del año 90, el régimen entra en una batalla muy dura contra los islamistas radicales, contra el jihad y contra el gabal islamería, que son los dos partidos, dos organizaciones más importantes de los islamistas radicales. Esta batalla fuerte da un margen mucho más alto a la policía de hacer todo. Los islamistas reaccionan y empiezan a asesinar también a algunos oficiales de los servicios secretos. Entonces, en esta batalla, prácticamente cualquier islamista ha sido detenido desde el año 90 hasta la caída de Bobara, hasta la Revolución Egipcia el 25 de enero de 2011, cualquier islamista radical ha sido detenido, seguro que ha sufrido una tortura. Pero, este cambio en la sociedad egipcia, dando más poder, más espacio, más derecho a la policía, hace que la tortura empiece a ser no sólo contra los políticos, no sólo contra los activistas políticos, sino también contra delincuentes comunes para reconocer cargos determinados y contra cualquier seguridad de bien, pero tiene que ser de una clase social baja, es decir, contra los pobres. Llega en el 2010 y, por casualidad, igual como el régimen mantiene durante 60 años, gracias al terror, gracias a la tortura, por una parte, pero también cae, gracias por una parte, a la tortura. En el 6 de junio de 2006, en el 2010, un joven egipcio, se llama Khaled Zahid, estaba en un cibar café en Alejandría, entra dos oficiales de la policía y pide en el carnet de identidad de Khaled Zahid. Khaled Zahid preguntó, ¿por qué quieres mi carnet? ¿por qué quieres registrarme? La reacción de la policía fue coger a Khaled Zahid, meterlo en la mortada de una casa al lado y empezar a golpearlo hasta que murió. Lo cogieron y lo tiraron a la calle. Volvieron 10 minutos después, cogieron el cadáver de Khaled Zahid y metieron dentro de ello un paquete de marihuana, diciendo que Khaled Zahid tenía marihuana y intentó atragar este marihuana. Lo que ocurrió es que en estos 10 minutos que Khaled Zahid estaba tirado en la calle, unos vecinos suyos y unos jóvenes de Alejandría han hecho fotos de la cara de Khaled Zahid y salió el día siguiente en internet, en facebook, en twitter, en blogs, las dos fotos de Khaled Zahid antes y después. Estaba completamente, ya perdió prácticamente su cara. En este momento empieza un movimiento nuevo de muchos jóvenes egipcios de clase media que nunca han sido vinculados con la política por el hecho de que el que ha sufrido la tortura en este caso es por primera vez un chico de la clase media, no estaba vinculado con la política, entonces el resto de los jóvenes de la clase media sintieron como nosotros también podemos ser víctima de la tortura si tenemos cualquier discusión con cualquier policía en la calle. Otra parte de esto es que la familia de Khaled Zahid no ha tenido miedo como muchas familias que han tenido miedo y no ha denunciado la muerte o la tortura de sus hijos, pero la familia de Khaled Zahid decidió y anunció una venganza contra el régimen por la muerte de su hijo, rechazó recibir el besame y no entraron en luto hasta que conciben la venganza y la venganza era claramente contra Mubarak y contra Ladri, que es el ministro de interiores. El régimen, una parte del régimen para ser más exacto, cae el 11 de febrero. Entre el 25 de enero y el 11 de febrero, el ejército, que es el que gobierna actualmente en Egipto, practicó muchos casos de tortura y asesinatos fuera de la ley a muchos jóvenes de los que estaban con nosotros en la plaza Tahrir. Cazaban a la gente de la Kain y lo cogían a cuarteles del ejército y muchos de ellos han sido torturados para que vuelven a su casa. A partir del 11 de febrero hasta el momento actual, hasta ahora están saliendo casos de tortura contra, no contra activistas en este caso, porque los activistas ahora tienen corrientes políticas que defienden, pero contra jóvenes que tienen 22 años, 23 años, en que pueden ser el peligro del futuro si entran en política. Entonces, esto es el que cuando empiezan a ser activistas, pues se tortura a algunos de ellos como un ejemplo al resto. Y esto es lo que se practica actualmente en Egipto, el consejo militar es el que está gobernando. Gracias. 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 Gracias.